Antonio es el director editorial de la colección Baelo, que vamos a presentar hoy así oficialmente en Value School, que publica traducciones en español de títulos selectos sobre inversión escogidos por el propio Antonio y hoy vamos a hablar del primero que inaugura la colección, La cartera permanente. No es el libro de Harry Brown, ahora veremos por qué, sino el de Craig Rowland y J.M. Lawson, pronunciado más a la inglesa. Amigo Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Value School. Buenas tardes Luigi, muchas gracias por invitarme. Oye Antonio, vamos a hablar de la colección Baelo y luego ya más concretamente del libro que la inaugura. ¿Cómo nació la idea? Cuéntanos, ¿cómo un gestor de un fondo de inversión se pone a editar libros? Bueno, pues era un intento porque los partícipes y los seguidores de Baelo tuvieran las bases de la filosofía del fondo, pero de parte de las fuentes originales, no solo comentadas por mí. Aunque yo suelo repetir, soy bastante machacón con las bases que están dentro de la filosofía de Baelo, pero sí que tenía en mente este tipo de ediciones para que los partícipes y los seguidores de Baelo pudieran tener las fuentes originales en los libros traducidos al castellano. Oye, para ti los libros han sido muy importantes en tu formación, porque quiero recordar a la audiencia que emprendiste un reto personal de leerte, eran 52 libros al año, uno por semana, y eso está todavía, dio lugar a un hilo en Twitter, pero también a sendas centradas en tu blog. Para ti la lectura ha sido muy importante en tu proceso de formación. Sí, totalmente. Para mí los libros han sido mi formación, prácticamente, trabajarlos. Y aquel reto, la verdad, es que trajo muchas entradas al blog y trajo a mucha gente también, porque Google, por lo visto, en aquel momento, pues le daba bastante importancia al tema libros para poner a los blogs en las primeras posiciones. Yo no lo sabía, pero funcionó muy bien y luego me explicaron que era por eso. Y la verdad es que fue un año de mucha lectura, mucho trabajo. Fueron 52 libros para 52 semanas. Algunos libros tardé más de una semana en leerlos, solo que iba haciendo una reseña cada semana y al final fueron 52 libros en 52 semanas. Oye, Antonio, los libros de la colección Baelo no son solamente para suscriptores del fondo. Eso queremos dejarlo claro. Es decir, los puede comprar cualquier persona, ¿verdad? Sí, porque además, bueno, los libros, la cartera permanente o el nuevo de William Bernstein. O sea, yo no soy William Bernstein ni soy Harry Brown. O sea, que Baelo tampoco es ni una cartera permanente ni una cartera no-brainer de William Bernstein. Son simplemente bases, filosofías de inversión en las que yo me baso para crear mi estrategia de inversión. Este es el primero, la cartera permanente, y has nombrado otro, otro que se acaba de publicar hace nada. Coméntanos. Sí, bueno, lo tengo por aquí también. Venga, aprovecha para hacer la cuña comercial. Sí, es el segundo libro de William Bernstein. El propio autor tenía los derechos y muy amablemente me los cedió. Hemos estado mucho en contacto para poder hacer la edición. Es un tipo súper interesante, súper amable. Y es el segundo libro de la colección. Tenía en mente, con este proyecto inicialmente, pues, a lo mejor hacer tres, cuatro libros como mucho. Lo que ocurre es que, bueno, me ha gustado mucho este trabajo de dirección de ediciones y espero que haya muchos más. Antonio, ¿quiénes son los autores? Craig Rowland y J.M. Lawson. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Sí, bueno, Lawson es un abogado y es asesor de planes de pensiones también. Lo que pasa que, bueno, es, digamos, el número dos, el segundo de abordo en el foro que abrió Rowland, que sería el principal autor del libro. Rowland es el, digamos, el que creó aquel foro, el que creó todo el movimiento que vino después de Harry Brown. Es una especie de Harry Brown en otra persona, prácticamente, porque es súper, súper fiel a su filosofía. Y, bueno, este hombre era, o es, supongo que seguirá siéndolo, es emprendedor de empresas relacionadas con el software y algunas de sus startups fueron compradas por empresas del SP500. O sea, yo entiendo que el hombre ha hecho bastante dinero creando startups tecnológicas y de software y trabajó para el Pentágono, varios trabajos para el Pentágono. Creo que fue incluso responsable de operaciones navales y luego terminó siendo también el responsable de seguridad del área de informática del Pentágono. Pero un día, de repente, escribió en su blog diciendo que él ya había dejado su legado, que la cartera permanente era A, B, C y D. Él lo había expuesto todo en su libro y en su blog. Había dejado el libro como legado y el foro y el blog lo cerró. Y no solo lo cerró, sino que prácticamente eliminó toda huella del blog. No se puede encontrar nada de lo que escribió. Y ha desaparecido el hombre del mapa y a veces tiene alguna intervención en el propio foro de la cartera permanente de Estados Unidos y en el hilo que hay, hay un hilo que se escribe mucho en el foro de los Vogelheads. También a veces hace alguna aparición, pero para nada hay una huella de sus escritos dentro de Internet. Y bueno, ha dejado el libro como legado, un gran libro. Es un legado magnífico, una guía y un manual para crear una cartera permanente. Y ellos son los autores del libro. El libro retoma desde donde Harry Brown lo deja, aporta algo nuevo, actualiza los libros dedicados a la cartera permanente por parte de Brown. ¿Qué aporta? Bueno, el libro es la filosofía de inversión exacta de Harry Brown en el siglo XXI. Harry Brown tuvo, pues bueno, una evolución de su forma de entender la inversión desde 1970, que escribió su primer libro, hasta 2005, que hizo sus últimos capítulos de su radio show, que es muy interesante. Recomiendo a los que les guste este tipo de estrategia de inversión, intentar descargarse todos los audios y escucharlos, pues bueno, cuando haces deporte o cuando vas en un viaje en coche. Yo lo he hecho y la verdad es que se aprende un montón. Y la verdad es que el libro es como si lo hubiera escrito el mismísimo Harry Brown en el año 2012. Lo bueno que tiene también el libro es que actualiza con los nuevos productos, los nuevos servicios disponibles ahora en nuestra época, que no los tenía Harry Brown disponibles o empezaban a estar disponibles cuando Harry Brown editaba su radio show. Los ETFs, los fondos indexados, las cuentas para depositarios en el extranjero, dealers y depositarios de oro físico. Es la filosofía de Harry Brown, pero con los productos y servicios adaptados al siglo XXI. ¿A qué tipo de lector crees que se dirige el libro? ¿Es un lector especializado o es un lector que sin tener grandes conocimientos de inversión o técnicos sobre finanzas puede entender el libro y lo mejor de todo, sacarle provecho para implementar la estrategia? Sí, es un libro muy sencillito de entender. No tiene un lenguaje complicado ni muy técnico. O sea que es para cualquier tipo de inversor, desde los más novatos hasta los que ya son inversores cualificados porque siempre se puede aprender algo. Bueno, quizás inversores que no tengan una aversión al riesgo, que sean muy jóvenes y les guste más la inversión en acciones, lo que les guste mucho es estar analizando empresas, intentar invertir en una cartera concentrada para batir al índice o, bueno, que estén más centrados en inversión de largo plazo, les sea un poco más, pues bueno, menos interesante o menos adecuado. Pero cualquier inversor puede aprender mucho de lo que tenemos en el libro. ¿El libro explica todo lo que te hace falta para implementar la estrategia o hace falta algo más que esté en otros libros? Sí, sí. Es la guía, el manual para implementar tu cartera permanente. O sea que es un libro muy, muy completo. Así que explica todo cuanto necesitas. Menciona incluso ETFs o nombres de fondos para que, vamos, puedas ir y contratarlos directamente, esos que indican el libro u otros muy parecidos que estén disponibles en tu país. Sí, sí. Rowland y, bueno, los dos autores tuvieron el detalle de hacer el libro bastante global. Si bien hay algunos capítulos que pueden ser más para el inversor norteamericano, pero, vamos, páginas sueltas que pueda hablar de los planes 401, que están disponibles en Estados Unidos y aquí no. Pero, bueno, siempre ese tipo de enseñanzas se pueden aplicar también aquí con los planes de pensiones u otros productos, ¿no? Pero ellos tuvieron el detalle de intentar implementar el capítulo dedicado a cómo formar la cartera permanente con distintos tipos de activos, de investigar qué tipos de fondos están disponibles en otros países y hacerlo para tanto inversores europeos, australianos, canadienses o de otras regiones. Sí, para aquí, para los lectores interesados, diré que es el capítulo número 12 que se titula Implementando la cartera permanente internacional. Ahí van a encontrar información para lectores europeos, como sería nuestro caso. Antonio, ¿cómo crees que se debe leer este libro? Vamos a hacer una especie de guía de uso. Del tirón, una primera lectura para tener una idea de cómo va la estrategia y luego por capítulos. ¿Y cómo lo leíste tú? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Bueno, yo creo que los libros de divulgación normalmente son un poco distintos de leer que un libro de ficción, un libro de ficción que te puede enganchar y leértelo en dos tardes. También puede ocurrir en un libro de no ficción o un libro de divulgación, pero mi recomendación es que estos libros se lean poco a poco. Además, es un libro con mucha información, tiene mucha densidad de datos y de información. Entonces, yo creo que hay que masticar bien cada capítulo, intentar llevarse a la cama la reflexión de cada capítulo y no pegarse toda la paliza de leer el libro en dos días. Se puede hacer, pero yo creo que se aprovecha mejor leyéndolo poco a poco. Y desde tu experiencia, si yo digo, bien, me lo he leído y ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tú recomendarías para implementar esta estrategia de inversión? Bueno, el libro describe cuatro niveles de seguridad dependiendo de más usable o más cómoda la estrategia implementada a más segura y quizá un poco más incómoda, aunque para nada es difícil de conseguir, ¿no? Dependiendo del nivel de riesgo que quieras tener en cada una de ellas. Dependiendo del capital que quieras invertir, si es poquito capital, pues puedes empezar por una cartera de riesgo 1, que lo puedes hacer con tres fondos y el cash, ¿no? Puedes tener perfectamente dinero en un depósito, en tu banco, sería el 25% de cash. Y luego podrías tener un fondo indexado local, regional, en este caso sería el MSCI euro para los españoles. Y luego, pues, un bono a 30 años, alemán, y unas onzas de oro. Y ya está, con eso tendrías, o un ETF de oro físico, ¿no? Con eso ya tendrías una cartera permanente que, como ves, solo necesitas tres activos y un poco de efectivo en una cuenta, ¿no? Es muy sencillo. Luego, ya si te quieres complicar más o quieres hacerla más segura, como recomienda Harry Brown, encarecidamente, o si tienes mucho patrimonio, pues ya puedes buscar un dealer en el extranjero para tener custodiado tu parte de oro o una buena parte del oro en el extranjero, que sería lo que Harry Brown llamaría la anticonfiscación, ¿no? De parte de tu capital. Podrías tener un par de fondos indexados o de ETFs, cada uno en un broker en un banco distinto, para, bueno, tener diversificado el riesgo de custodia, tener una cartera de bonos alemanes. Antiguamente, se podía tener una cuenta en el Banco de Alemania directamente para tener allí depositados tus bonos. Ahora ya no se puede. Pues, bueno, tendrías que tenerlos en algún broker. Y luego, el efectivo, pues, Harry Brown siempre recomendó las letras del tesoro norteamericanas. Aquí, pues, bueno, el que no quiera tener letras del tesoro en el Banco de España puede tener un fondo monetario, sea poco volátil y muy seguro. Puede tener también algo de dinero en una cuenta remunerada. Es una estrategia muy fácil de implementar porque son simplemente cuatro tipos de activos y ya lo que cada uno se quiera complicar para intentar darle más seguridad a su patrimonio. Una pregunta que nos hacen muy a menudo en Value School. ¿Me espero a que los mercados caigan y pueda comprar barato? ¿O lo hago ya todo de golpe? ¿O lo hago a pasitos? ¿Cuándo empezar? No, aquí con la cartera permanente no a lugar a esa pregunta porque es una cartera muy estable. No hace falta que estés pensando cuándo invertir. Cuando tengas decidido tu plan de inversión, lo empiezas y lo continúas y ya está. Porque no es una cartera que, en principio, es una cartera muy estable. Esa es su característica principal, la lucha del inversor contra la incertidumbre. Y, por lo tanto, al ser tan estable no depende del momento en el que entres. Es posible que si entras en un momento determinado, por ejemplo, creo que fue 2014, pues estés tres años plano mientras la bolsa sube mucho. Pero bueno, eso no quiere decir que la cartera lo vaya a hacer mal. Está haciendo lo que tiene que hacer, que es salvaguardar tu patrimonio, mantenerlo estable. Y que rinda más o rinda menos depende del incierto futuro. O sea que no hace falta esperar. Claro, hace poco en Twitter yo leía una reflexión de una cuenta que decía que uno de los grandes problemas de esta estrategia de inversión es precisamente ese. El ver que otros activos, por ejemplo, tu vecino que está en unos fondos que van por las nubes en renta variable, se está, entre comillas, forrando, y tu cartera permanente va a paso de tortuga, porque es que el 75% de tu cartera no lo está haciendo muy bien cuando la bolsa está subiendo, por ejemplo. Sí, sí, es verdad. Yo lo he podido comprobar personalmente porque, bueno, por un tema familiar, precisamente en 2014 tuve que asegurar mi patrimonio, ¿no? Porque quería tener todo disponible por si me hacía falta para una emergencia que ocurrió en aquel momento familiar. Y bueno, durante dos años y medio, pues estuvo bastante plana mi cartera, pero cumplió con el objetivo que yo buscaba al mover mi patrimonio a una especie, no era exacta, pero a una especie de cartera permanente. Pero también vi a posteriori que si lo hubiera dejado como estaba, pues hubiera ganado mucho más, ¿no? Pero bueno, no me supo mal porque en realidad la cartera cumplió el objetivo que yo buscaba. Pero sí que es verdad que, gracias al Permanent Portfolio Fund de Estados Unidos, pues hay datos cuantitativos en los que sí se puede ver que cuando la bolsa va muy bien, los inversores de ese fondo salen corriendo a buscar mejores rentabilidades porque no soportan estar planos y, sin embargo, los inversores con carteras, con más acciones, ganando mucho, ¿no? Y lo contrario, cuando hay una época de crisis, justo después de que se despeñe la bolsa, pues todos acuden a unas carteras más conservadoras, como por ejemplo la cartera permanente, porque piensan que es el mejor lugar en ese momento, ¿no? Sí, es verdad. Versting tiene un artículo muy bueno que se llama Wild About Harry y los pone esto, ¿no? Y comenta que no tiene absolutamente nada contra la cartera permanente, pero sí que ve que tiene un riesgo muy alto de que los inversores no sean capaces de soportar ese track error que tiene con carteras más convencionales. Oye, acabas de... Has mencionado el verbo proteger, conservar el patrimonio. ¿Tú crees que sería una cartera adecuada y, por favor, nadie tome esto como recomendación de ningún tipo, no es asesoramiento, pero sé que aquí en Value School no hemos tratado mucho el momento de la desinversión, cuando uno se jubila, quizá, y tiene que empezar a consumir su patrimonio o a transformarlo en rentas con las que vivir o complementar una pensión estatal. ¿Crees que una estrategia como esta, donde el 25% se mantiene en efectivo, puede ser una buena solución para aquellas personas que ya afrontan un retiro y quieren conservar lo acumulado hasta entonces e ir viviendo esa parte del cash más la pensión pública que reciban? Sí, sí, yo creo que es una cartera adecuada para personas jubiladas. Creo que otros autores, como por ejemplo Berstein, no estarían demasiado de acuerdo porque a Berstein no le gusta nada ni el oro físico, ni los bonos a 30 años, porque él piensa que son muy volátiles y si los unes a una cartera de acciones, pues tienes en realidad un 75% de activos muy volátiles y nunca se sabe lo que puede ocurrir en el futuro y si los tres van en la misma dirección y estás en época de jubilación, pues puedes tener un chasco inesperado. Yo creo que la cartera de rentas sí que va a seguir siendo bastante estable, aunque yo tampoco soy de poner activos como los bonos a 30 años en mi cartera ni el oro físico, pero yo sí que pienso que para una cartera de retiro es bastante estable. Creo que has comentado al principio, has aludido brevemente a que ya estás preparando un tercer libro, le has cogido el gusto a esto, no te voy a pedir que reveles el título ni la materia si no quieres, pero sí te voy a preguntar cuántos libros están, como dice en inglés, in the pipeline, en la mesa de trabajo para 2021. Bueno, me gustaría que fuesen cinco en total con los dos que ya se han publicado, pero creo que al final serán cuatro porque es mucho trabajo lo que se le da a los traductores y maquetadores y diseñadores, no creo que vayan a poder. Pero bueno, tenemos ya contratados ocho libros con derechos para su traducción y bueno, el tercero, me gustaría que fuese un lanzamiento doble, pero tengo que ver si al final puede dar tiempo. no quiero revelar el título porque me gusta dejar ahí el misterio, es bonito, es el último día, pero bueno, creo que sí que podemos sospechar sobre qué tipos de temáticas van a ser los siguientes, dividendos crecientes, asset allocation, gestión pasiva, psicología de la inversión, en fin, creo que sobre todo los inversores dividenderos creo que van a disfrutar en 2021 cuando salgan los siguientes. Joder, pues qué bien, ya me pones los dientes largos y de verdad que saludamos desde Value School la iniciativa que has tenido porque nos encanta. A nuestra colección más modesta vamos a dos títulos por año, nos acabas de relegar a la categoría tortuga, pero vamos, que creo que podemos estar de enhorabuena a todos, que se vayan a publicar en español traducciones de obras que no se conocen en nuestro idioma, que no se tienen en el mercado español, para que las leamos y al ritmo que vas a publicar nos vas a tener ocupados, vamos, cada tres meses libro nuevo, lo cual está fenomenal. Bueno, pues desde aquí un saludo a esta colección, la colección Baelo de libros de inversión seleccionados por el gestor del mismo fondo, del mismo nombre, Baelo, que es Antonio Rico, el primero, la cartera permanente recomendadísimo desde el canal y espero, bueno, Antonio, que podamos seguir presentando libros, si no todos, por lo menos, los que tú nos recomiendes, que quieras que sean más aptos para el canal, pues nos avisas y les buscamos una sesióncita contigo para que expliques, bueno, pues cómo leerlo, qué tienen de interesante, etcétera, igual que has hecho con este primer título que inaugura la colección. Muchísimas gracias, amigo. Pues muchas gracias a vosotros, es un placer estar siempre en Value School, ojalá podamos estar ahí en esa clase llena de gente, en ese aula, espero que se acabe pronto la pandemia y que podáis volver a disfrutar del ritmo que llevabais hasta marzo del año pasado. La verdad es que sí y es lo que esperamos todos y ojalá, gracias por tus buenos deseos.